Ayer yo le entregué mi corazón Ayer yo me perdí en aquel sueño de ilusión Cuando recibí mi corazón y entre mis brazos la besé Ayer yo pude hacer de nuestro amor una canción Y al entregarme el corazón Le enamoré Le enamoré Ayer yo me enamoré Y fue ayer que yo logré mi empeño en mi sueño Y mi corazón te entregué Ayer yo me enamoré Le tuve en mis brazos, puse cada rato Mamita buena que mucho lo disfruta Ayer yo me enamoré Quiero que estés a mi lado Arrullándome, acariciándome Ayer yo me enamoré La, 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 la Qué lindo es tener una ilusión Cuando se trata de complacer Ayer yo me enamoré La, 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 la Me siento encantado de la vida Yo tuve un sueño feliz ayer Ayer yo me enamoré La, 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 la Ayer yo me enamoré La, 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 la Yo quisiera ser tu dueño Que les engaño La vida es un sueño Todo se va Ya yo lo sé Ayer yo me enamoré La, 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 la Y de la emoción La, 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 la Esta melodía te dediqué Ayer yo me enamoré La, 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 la Qué bonito es el amor Es una realidad Es una satisfacción Ayer yo me enamoré La, 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 la El sueño de ilusiones pasa cosas placenteras Ayer me enteré La, 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 la ¡Suscríbete!